¿Cómo están queridos niños? Estoy contenta de estar con ustedes. Vamos a hacer ahora un caballito de mar. Es un animalito que estamos estudiando en la Gaceta Animal y lo vamos a hacer para que ustedes puedan compartir con otras personas. Este es un dibujo, aquí lo tengo en un muñequito y vamos a hacerlo. Tengo dos ideas, vamos a empezar con la primera. Mira, es este caballito de mar que ustedes ven aquí y lo he hecho de un rollo de papel higiénico. Ustedes van a agarrar un rollo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar, bien aplastadito, lo vamos a aplanar nuestro rollito. Entonces, con un lápiz o lapicero, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a dibujarle. Miren, vamos a dibujar el cuello del caballito de mar, vamos a dibujarle su barriguita y vamos a hacerle también la cola, vamos a dibujarle la cola. Ok. Muy bien. Y en el otro pedacito que nos queda aquí, también vamos a hacer la cabecita. Vamos a hacer como la cabecita y vamos a hacer el cuello largo. Ok. Ahí vamos a dibujar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a recortar. Vamos a recortarle. Ahí está quedando. Entonces, ahora vamos a hacer, a recortar la otra parte. La parte de la cola, lo recortamos. Y nos va a quedar nuestro caballito de mar. Ok. Miren cómo quedó. Una vez que nosotros tenemos recortado, tenemos estas dos partes. Ok. Ahora lo que vamos a hacer, ustedes van a elegir el color que ustedes quieran y vamos a pintar. Una vez que esté seca nuestra pintura, nosotros con un marcador, ¿no? Vamos a hacerle el diseño que ustedes quieran para su caballito de mar. Ustedes lo van a diseñar. Van a hacer los ojitos, todas las figuritas. Y después, con la cabecita, vamos a unir los dos cuellos para que nos quede nuestro caballito de mar. ¿Sí? Esto es muy fácil de hacer. Y ustedes lo pueden hacer. Es la cabecita la que se pega aquí. Y para que nos quede así. Miren. ¿Sí? Ahí pegamos y nos queda nuestro caballito de mar. Muy sencillo y muy fácil de hacer. Ahora, yo tengo acá unos... Voy a sacarlo de aquí de un plato que tengo. Nosotros podemos imprimir dibujos de unos caballitos de mar. Yo tengo aquí dos caballitos de mar. O lo que podemos hacer es dibujarlos y pintarlos. O podemos usar el mismo caballito que hemos hecho del papel, del rollo de papel higiénico. Y necesitamos un plato. En este caso, yo tengo aquí es un plato celeste. ¿Sí? Vamos a hacerlo como si esto fuese la parte de arriba del cielo y aquí el mar. Pero para que nos quede el mar, miren lo que yo estoy usando. Estoy usando una lana. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que estoy pasando de un lado del plato. Vamos a jalar la lana. Podemos usar una aguja. Esta tiene punta. Para no hacernos daño, buscamos una aguja que no tenga punta o aguja punta roma. Y lo pasamos hacia el otro extremo del plato. Y vamos haciendo como si fuesen nuestras olas de mar. Con mucho cuidado porque es una hebra larga para que no se nos enrede. ¿Sí? Así ahí está quedando. Entonces, de ese mismo lado yo voy a hacer un huequito más arriba. Y lo voy a jalar. Voy a jalar mi lana. Y voy a ponerlo en el otro extremo. Y así nosotros vamos haciendo nuestro mar. Y cuando ya hayamos terminado, entonces lo vamos a reforzar por atrás para que no se nos desarme. Y nosotros podemos poner aquí nuestros caballitos de mar que hemos hecho. Lo metemos aquí que están en el agua. Lo podemos meter entre las lanas para que no se caiga. Y de esta manera nosotros podemos compartir nuestro caballito de mar. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad.